detector de Minelab digital, el GoFin 11. Vamos a encenderlo un momento. Bien, este detector tiene, lo que controla es, por ejemplo, volumen, más menos, más menos sensibilidad, nivel 3, y puedes sacar lo que es hierro para que no te marque. Ahora, si tú sacas esto que es para detectar hierro, las planchas de, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros de chapón de hierro, te va a detectar igual. En fin, es para objetos pequeños, clavos, tornillos, que es lo que más hay ahí abajo, y bueno, uno tarda más en sacar todo eso, así que bueno, esta es la discriminación, por el momento vamos a dejarle a full, bien, vamos a colocarlo aquí, vamos a retirar estas cositas, primero este, este, eso ya tenía que haberlo hecho hoy. Ya estamos, ya estamos, pasa que es filmar y colocar todo esto acá. Bueno, vamos con la monedita de 5 centavos, como en el vídeo anterior, nos daba unos 10 centímetros, así que... 18 centímetros, con el Minelab Goufin 11, vamos con otra moneda, esta es la italiana, esta nos da unos 22 centímetros, con esta moneda conmemorativa de San Martín, que también probamos en el otro vídeo, unos 18, 17 centímetros, con la moneda de 100 pesos, efectivo, nos da unos 24 centímetros, vamos, vamos a ir con el casquillo de bala, o sea, este, como veíamos, entre 10 y 17 era el rango, si, del, vamos a marcar acá, a ver si se ve, del MD 4030, este ya está entre 17 y 25 centímetros, este, hay aproximadamente unos 5 centímetros, se gana con este detector, más que el MD 4030, y en algunos objetos, si, entonces, no voy a pasar todas las monedas, voy a pasar las medallas ahora, la medalla conmemorativa de plata, 25 centímetros, la medalla de fútbol de cobre, da aproximadamente 26 centímetros, el anillo de bronce, 25 centímetros, que, ojo, ya es una buena profundidad, la plomada de río, que nos daba, creo que, 12 centímetros, en el otro, en esta nos da unos 20, 19 centímetros, el casquillo de 7 de sentido, que nos daba, creo que, 10 centímetros, nos da 25 centímetros, ahí hay una variante bastante amplia, con respecto al MD 4030, y la pulsera de cobre, efectivo, 35 centímetros, la pulsera, bien, el resto son, me da, esta sí, esta, no sé qué material son estas monedas brasileras, de curso legal, sí, de reales, pero no tienen mucha profundidad, esta nos da unos 15 centímetros, y en el otro nos daría unos 8 centímetros, 10 más o menos, en el MD 4030. En fin, ambos detectores tienen buena profundidad, porque, les aseguro que no he encontrado a más de 10 centímetros de profundidad, no he encontrado monedas, a pesar de que he cavado objetos más grandes, como ollas de aluminio y cosas, no he encontrado monedas a más de 10, 15 centímetros, no encontré. En fin, así que otra cosa, ah, la chapa esta, la chapa esta de aluminio, de 1967, nos da 40 centímetros. El rango máximo son unos 60 en objetos más grandes, más que eso ya se pierde, porque esto, según la bobina, forma un cono que llega hasta una superficie, ¿sí?, forma un cono que llega hasta una superficie, en este caso, en el Goufin, es de 60 centímetros, y en el MD 40, comprobado, unos 45 centímetros. Este gana un poco más, 15 centímetros más de profundidad. Bueno, son dos estándares en detectores de metales y, bueno, los más económicos, digamos. En fin, espero haya sido útil este vídeo, así que nos veremos en la próxima. Iré adjuntando fotos y cosas que vamos encontrando, lugares que vamos expedicionando en el canal, así que, bueno, y suscríbanse, si así lo desean. Y, bueno, vamos a la aventura juntos. Chau, chau, de El Dorado Misiones Argentina. ... ¡Gracias!